Patricio y Pancho, vamos. Patricio y Pancho, vamos, patos. ¡El Crésico del Pacífico! Con esto nos acercamos, vamos, retadores. ¡Tres, dos, uno, va! Escuchen, atención. Escojan al mejor hombre de cada equipo para que hagan todo el circuito. ¡Última ronda! Patricio por los guerreros. Patricio por los retadores. ¡Sahir, por dos, tres, dos, uno, va! ¡Sahir, por dos, tres, dos, dos, tres! ¡Sahir, por dos, tres, dos, tres! ¡Sahir, por dos, tres! Gracias.